¡Coronel! ¡Se acabaron los tiros! ¡Ellos! ¡Que no tienen luz! ¡Vamos! ¡Al machete! ¡Aguúmenos! ¡Abraciao! 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 ¡Criminal de guerra! ¡Eres un bárbaro, niño! ¡Le quitamos la bala! ¡Te la comiste, niño! ¡Va! ¡No ha sido nada, caballero! ¡Niño! ¡Dice el coronel Valdés que vaya a verlo! ¡Donde hay hombre, no hay fantasma! ¡Va y lo hace en cabo! ¡A sus órdenes, mi coronel! ¡Anda! ¡El niño! ¡Felicitaciones, compay! ¡Tengo una misión especial pa' usted! ¡Lo que sea, coronel! ¡No se me puede rajar, compay! ¡Nunca, mi coronel! ¡Mande usted lo que sea! ¡Aquí hay un mambí y un hombre! ¿Qué tú crees, viejo? ¿Aguantará? No sé, se ve trinquete, troncú y eso. Pero, no. Bueno, sí, sí. Una semanita aguanta. ¡Guapo ahí, niño! ¡Guapo ahí! ¡No vemos, niño! ¡Tú firme, compa! ¡Ya viniste, viejo! ¡Ah! ¡A que no me trajiste una vaca! Bueno, por lo menos un asistente. Y estará yo, de verdad. Bueno, me voy, niña Mercedes. Suerte, chiquito. Descansa un poco, mi niño. ¿Cuál es la misión, señora? ¿La misión? Sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¡Ah! ¿Ayuda a cuidar a los heridos? ¿El qué? ¿Cuidar a los heridos? Yo no sé nada de medicina, doña. Bueno, ayúdame a mí, capullín. Aboca leña, comida, lava, plancha, cocina. Un momento. Tanto lío de misión y qué sé yo. ¿Para esto? Esas son cosas de mujeres y yo no las hago. Me voy para el campamento. ¡Ah! Yo le explico al coronel Valdés. Pues... En la Xicará, pimienta y en la agüera. ¿Quién, bumbo? ¿Sí? En la Xicará, pimienta y en la agüera. ¿Quién, bumbo? En la Xicará, pimienta y en la agüera. ¿Quién, bumbo? Hace falta traer más agua, mi querubín. Ya está. Ay, niño. Hace falta leña, mi vida. En la jícara, pimienta y en la guida. Ay, llévame esa ropa, mi negro lindo. En la jícara, pimienta y en la guida. Niño. En la jícara, pimienta y en la guida. En la jícara, pimienta y en la guida. ¿Quién bomba? Descansa, mi cielo. Yo te hago la guardia. Faltaba, mamá. La hago yo. ¿Usted no duerme, doña? Un poquito. Estas son hierbas para hacer cocimiento. Si tuviera una vaquita. Tú sabes la cosa que le daría al ojerío. Mañana hay que buscar carne. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el muchachón ese? Quiero hacer los sargentos. ¡No me diga que se rajó! Bueno, no lo veo desde anoche. ¡Ahí viene y con... con... ¡No, no, 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 caballero! ¡No me lo van a creer! ¡Ay, mi santo! ¡El mejor regalo de mi vida! ¿De dónde la sacaste, compadre? Del cuartel español. A ti, Rolimpio. Tremenda hazaña. Eso no es nada, general. Hazaña la de Ña Merced. Y ayudarla a ella haciendo la faena que hacen las mujeres. Eso sí me dio trabajo. ¡No, no, 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 no! ¡Estás loco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!